Vámonos ahora a Colón, donde también se desarrollan elecciones universitarias. Buenas tardes, Iván. Buenas tardes, compañeros. Les informamos acerca de cómo han transcurrido en este sector de CAID las elecciones en el Centro Regional Universitario de Colón, donde tuvimos la oportunidad de captar los precisos momentos en que el candidato por la rectoría, el señor Dorindo Cortés, hacía derecho a su voto en horas de la mañana. En el recorrido que pudimos realizar, tuvimos la oportunidad de ver que todo se manejaba de manera muy tranquila, aunque algunas personas, algunos candidatos de este centro regional informaron que se han presentado irregularidades. Vamos a escuchar parte de las declaraciones que dieran los tres candidatos en este sector del país, uno a la rectoría, dos a la dirección regional, quienes hablan de cómo han transcurrido las elecciones en la provincia de Colón. Bueno, la información que tenemos es que ya en todas las unidades se han abierto la mesa de votación. Los estudiantes, los profesores, los administrativos están votando. Y este es un proceso que se va a extender hasta la social anoche y nosotros esperamos que se dé como se está dando, es decir, con un civismo, con un sentimiento de universidad, que es lo que corresponde. Y al final, bueno, que salgan electos las personas que la comunidad universitaria considera que son las personas que deben administrar esta gran institución. Es parte de lo que se vive en la Cosa Atlántica con las actividades, específicamente las elecciones en el centro regional universitario, donde a pesar de que se han denunciado algunas irregularidades, todo se maneja de manera tranquila. Hasta el momento estamos a la espera de que horas de la tarde inician los conteos cuando culminen estas elecciones en el centro regional universitario de la provincia de Colón. Regresamos a los estudios. Más adelante tendremos información también de otros centros regionales universitarios en el resto del país.